Decían que tenemos ciertos parecidos, ¿puede ser? Tenemos las cejas, ¿no? Yo creo que sí. Me acaban de decir Dantecito ahí atrás. Sí, es verdad. ¿No será una aventura de mi papá o el tuyo en alguna parte? Yo te iba a decir que la razón realmente por la cual estoy aquí, Dante, es porque... Dante, tú eres mi padre. ¡Oh! Papá... No, no. Gracias. Tu papel estelar llega donde me imagino que puedes desarrollar con todo lo que significa la beta actoral, todo lo que sabes hacer, es 30 días con mi hermano. Sí. ¿No es cierto? Con el director Omar Mora. Omar fue el escritor y productor que hace de mi hermano. El director es americano, Mike Omey. Ah, ok. Omar Mora es el que hace de tu hermano. Sí, exactamente. Pero también es el autor de la historia. Exacto. ¿Y de qué se trata la historia? Creo, por lo poco que he leído, ahora vamos a ver en un ratito el tráiler, ¿Son 17 años de dos hermanos que no se ven? Sí. ¿Se reencuentran y tienen que reconstruirse emocionalmente? Sí, sí. Son dos hermanos puertorriqueños, nacidos allá, crecieron hasta una edad temprana allá. ¿En la isla? En la isla. Y por una tragedia familiar terminan separados. Sí. Y mi personaje, Jonathan, es el hermano menor, termina en Los Ángeles con su padre, que tenía problemas de alcoholismo y era abusivo. Sí. Y entonces cuando fallece su padre, el que le había dicho que su madre y su hermano lo habían abandonado de pequeño, se le aparece el hermano a encontrarse con él para tratar de reconstruir esa dinámica de hermanos. Sí. Y pues le trae noticias que hacen que su vida de repente cambie muchísimo. Así que es él tratando de enfrentar sus propios daños emocionales del pasado y de reconectar con su hermano. Algo muy lindo. Porque además, ahí estamos viendo el afiche, ¿no es cierto? Ah, sí. Además, de estos 30 días con el hermano muestran un poco la relación que uno siempre tiene tan conflictiva con los hermanos. Porque convengamos que yo he tenido tres hermanos y siempre han sido relaciones conflictivas porque uno los ama, pero uno es diferente, piensa. Pero vamos a ver una partecita, 30 días con mi hermano. Y hoy, Abraham Núñez, su protagonista, con nosotros. ¿Cómo se encuentran donde vivo? He hablado de eso. No le llamas eso. Él se ha dejado de ser tu padre mucho tiempo. ¿Puedo entrar? No. Justo, Jonathan, me déjame un minuto. Y si no quieres verme otra vez, voy a desaparecer de tu vida. Disappear. ¡Vamos a eso! ¿Qué haces aquí, Alexi? ¿Qué haces aquí, Alexi? No hay derecho a estar aquí. Yo le heces lo que haces aquí. Hoy he encontrado que todo mi vida has ha estado en realidad. Y entonces, un hermano que he le he cogedor de tanto siempre, se muestra a mi doorstep y nos golpea todo el mundo. ¿Por qué intentaba contactarme? Ya abandonasteis. Quería volver a tiempo, pero no, no. Estoy aquí ahora y quiero empezar a resolver esto. So help me fix this. And what is this? Us? Are you delusional? Yeah, maybe I'm delusional. You're not my family. It's too late. ¿Qué dice tu familia cuando ve lo que has logrado o lo que estás logrando? Porque no, tu carrera recién está empezando. Sí. ¿Qué dicen? Imagínense, mis papás están súper felices, súper contentos, orgullosos. Lo bonito es que ellos siempre han tenido mucha fe en mí. Sí. Pero es una carrera que tiene tan pocas probabilidades de lograr éxito en ella que pues tienen siempre su miedo y sus dudas. Y a lo mejor ellos pensaban que yo tenía talento y que era buen actor, pero dicen, a lo mejor lo estamos mirando con los ojos de padre, del amor. ¿Y quién te contiene en los castings cuando te dicen no, no, no? Porque, por ejemplo, me contaba un día José Luis Rodríguez, el Puma, que es su hija, que está haciendo una carrera. Génesis. Génesis. Muy buena, sí, Génesis. Dice, bueno, uno la ve actuando allí, pero sin embargo, tantos no, tantos no, que a veces salía llorando, aún después de haber protagonizado. Estaba segura que ese otro papel se lo daban y creo que Tom Hanks, muy poquitos, ya no hacen más casting porque su cara vende. Pero la gran mayoría de los actores tienen que ir al casting siempre. ¿Quién te contiene? Yo creo que ese ha sido el reto más grande para mí a través de los años es uno mantenerse motivado, ¿verdad? Y mantener la fe y creer en uno mismo, en que uno puede lograrlo. Pero yo creo que es uno mantenerse enfocado en la razón por la cual uno está haciendo esta carrera. Para mí la actuación es mi pasión, pero mi llamado, honestamente, pienso, siento en mi corazón que es hacer trabajo humanitario en una capacidad grande. Y creo que mi pasión es un mapa para llegar a cumplir ese llamado. Esa tarea humanitaria que es extraordinaria, que la estabas diciendo también, que ahora la vamos a ver. Pero hablando de tus padres, para no irnos de tema, hay un pequeño vídeo donde están en la carpeta roja, donde te hablan, justamente cuando fue el estreno de la película de 30 días con mi hermano. Ahí están los papis de nuestro Adrián, diciéndole algunas palabras orgullosos. Y de paso conocemos un poco más la vida personal de Núñez. A ver. Bueno, hijo, me han dado la oportunidad, la maravillosa oportunidad de poder expresarte lo orgulloso que estamos de ti. De estar compartiendo este momento contigo, tus logros, tus éxitos, espero que sean muchos más. Y que sirvas de ejemplo para muchos otros jóvenes que quieren y tienen este sueño, quieren lograrlo. Que seas un ejemplo y una inspiración para ellos también. Adrián, tú sabes que te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti, y tú sabes que siempre has sido un niño muy disciplinado, bien enfocado, y te deseamos todo lo mejor y estamos para aquí siempre para apoyarte. Te amamos mucho. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias.